Bendiciones amados de Dios, el Ruach, el Espíritu Santo de Dios, representado como el agua de vida, el que nos levanta este día. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de tu vida y para la salud de las naciones, y ya no habrá maldición. Y el trono de Dios y del Cordero está en la ciudad, y sus siervos lo adoran. El agua que sale por las calles representa la vida, la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros, en la economía, en la salud, trayendo vida, trayendo riqueza, provisión, paz. Y el árbol de la vida, que es el que nos da el Señor a través de su Espíritu Santo, para que cada mes que pasamos en esta vida, esos doce meses, no nos falte ningún bien, no nos falte nada, porque Él ha prometido bendecirnos cada día. Así que esta mañana te invito para que recibas, disfrutes del Espíritu de Dios que es agua, que trae vida y trae sanidad y restauración. Si estás económicamente pasando por un mal momento, yo te invito para que creas y puedas permitir que el río de Dios corra por tus calles, por tu casa, por tus cuentas bancarias, por todo lo que tienes, y vas a ver el resultado de la bendición. Vamos a orar, Espíritu Santo de Dios, tú eres el agua de vida, que alegras nuestras calles, nuestra ciudad, la corriente de vida, que produce vida, manantiales que fluyen para vida eterna. Hoy te entregamos cada familia, cada persona que necesita hoy un milagro en su área financiera. Oro específicamente por tu área financiera y decreto que el río de Dios bendice tu casa, tu empresa y todo lo que posees. Y tu salud, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Señor trae bendición económica sobre ti, sobre todo lo que posees y todo lo que toca en tus manos. Por eso te bendigo en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz viernes para todos.